Una trayectoria de 25 años de cadena ideal y una trayectoria de 30 años de los Homburgés que celebramos también. ¿Celebráis además dentro de muy poquito y a lo grande? Sí, queremos empezar este verano que sea muy especial, ¿no? Y para eso estamos preparando una gira muy bonita por España. Vamos a hacer las principales ciudades y unos conciertos que van a ser muy especiales para nosotros. Bueno, habéis venido a una ciudad cálida. Hoy nos ha recibido con un calorcito especial, pero lo más importante, el calor de este público, ¿verdad? Que es impresionante. La verdad que el público de Canarias siempre ha sido muy, muy, muy caluroso, digamos. Por lo menos con nosotros siempre hemos recibido un cariño enorme. Pero claro, es que aquí se está en la gloria. Es normal que la gente esté de buen humor. Bueno, y además hemos venido en un muy buen día, ¿eh? Porque esos dos últimos días, mira, qué rarito. Y hoy... Mira, qué fresco, ¿eh? Hoy está un poco mejor, ¿eh? Oye, está todo previsto, David. Está todo calculado y preparado para que hoy pudiéramos estar aquí disfrutando de esta alfombra con vosotros. Muchas gracias por recibirnos así. Oye, pues muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por vuestro premio. Celebraremos nuestros 25 y vuestros 30 con una juerga impresionante. Pues muchas gracias a vosotros y de verdad, muchísimas gracias a Cadena Dial por apostar por la música en español que es tan bonita y tan importante en el mundo. O sea, que es un placer recibir este premio porque es la única, digamos, cadena de radio que realmente apoya muy fuerte a la música en español, que es lo que nosotros manejamos. O sea, pues muchísimas gracias. Gracias y enhorabuena por vuestro premio. Gracias. 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 Gracias.